Es una carrera donde la pista es el mar. Y para surcar las aguas no hizo falta más que botellas plásticas y el ingenio de cada participante para dar forma a estos materiales y fabricar su propia balsa. Esta carrera de balsa se disputó en la Bocana de Playa El Zapote en San Francisco Menéndez. Donde chicos y grandes del complejo educativo de la localidad cambiaron sus lápices y cuadernos por un remo. Y desafiaron al mar. Estuvo muy buena la experiencia ya que fue algo muy imperativo ya que salimos de las aulas a divertirnos. Pero más que una competencia, el motor que impulsó la realización de esta actividad fue la necesidad de inculcar en los jóvenes estudiantes y habitantes de la comunidad la importancia de reciclar y de manera creativa buscar alternativas para evitar la contaminación en las playas. Nace por la necesidad de reciclar. Vemos que somos un cantón con afluencia turística y pues algunas veces la gente no está como con la cultura de recoger su basurita, su material plástico. Vimos esa necesidad, nos organizamos y comenzamos a recolectar todo el material plástico. Y de ahí pues surgió la idea de elaborar balsas y pues hacer esta competencia. Vemos que es una actividad integradora donde estamos aquí apoyados por padres de familia, todos los estudiantes se han involucrado y hemos pasado un momento bastante bonito. Y aunque solo hubo un ganador, sin duda el mayor trofeo que se disputaron fue la satisfacción de apoyar una iniciativa en pro del medio ambiente en esta zona costera. Para Cara de Sucia Noticias, Bayron Martínez.